Comenzó el pasado mes de septiembre con lo que fue la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que contempla la creación de un boleto educativo, es decir, no sólo para estudiantes, sino también para trabajadores de la educación, y donde proponemos justamente desde el movimiento estudiantil una forma de financiamiento que tiene que ver con el incremento en el porcentaje que hoy se le pone como impuesto a los juegos de azar a nivel nacional, porque entendemos que la implementación de un boleto en todo el territorio nacional debe ser responsabilidad plena del Estado Nacional y no depender de la voluntad o la capacidad de los gobiernos provinciales, como si hoy reconocemos que existen varias experiencias, que por supuesto las celebramos y las tomamos, pero creemos que debiera ser una herramienta que implemente el Estado Nacional. ¿Ese incremento de cuánto sería a los juegos de azar? El incremento sería en el porcentaje hoy por ley nacional es del 31%, nosotros proponemos que aumente alrededor del 35%, o sea, al 35-36%. ¿Hay consenso en los bloques? ¿Hay consenso? ¿Han hablado? Sí, mirá, nosotros cuando hicimos la presentación del proyecto de ley, lo hicimos a través de una audiencia pública donde contamos con la participación de diputados de varios bloques. El PRO, la verdad es que después de lo que fue el anuncio de la implementación del boleto en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la verdad es que nos da buenas expectativas, pero no hemos tenido la oportunidad de charlar directamente con los diputados. Hay un nuevo gobierno nacional y ¿cuáles son las principales necesidades del movimiento estudiantil? Bueno, hoy una problemática que atraviesa a la universidad nacional, a la universidad pública, y recién lo comentábamos en la reunión que tuvimos previamente, tiene que ver con la deserción en los primeros años de las carreras universitarias, atravesadas por varios factores, pero uno fundamental es el factor socioeconómico, por eso es que nosotros proponemos no solo la implementación de políticas reales de ingreso y permanencia desde el Ministerio de Educación, sino también la implementación de un boleto a nivel nacional, pero por otro lado somos conscientes de que el factor que mayor por ahí significa un impedimento para los chicos poder continuar una carrera universitaria o a veces comenzarla, tiene que ver con la falta de herramientas pedagógicas que se traen del sistema de educación secundaria. ¿Están viendo esto que han salido a advertir los rectores en el SIN del ajuste presupuestario para las universidades que se viene? Lo que nosotros proponemos es de alguna manera buscar las instancias para discutir la conformación de un presupuesto quizás más genuina y que atienda realmente las necesidades del sistema universitario, pero que no se basen simplemente en gastos de funcionamiento o sueldos porque es lo que de alguna manera también termina vulnerando la autonomía universitaria. La voluntad de trabajarlo está, sabemos incluso que la situación de todos los trabajadores en nuestro país es bastante compleja y que no solo son los trabajadores de la educación superior quienes están con varios inconvenientes, ustedes saben que varias empresas o industrias, fábricas han ido cerrando o que le han dado vacaciones a muchos trabajadores, con lo cual es una gran problemática y entendemos que la federación debe acompañar todos esos reclamos.